Me han dicho que la locura es el peor de los males, que sale por carnavales y luego ya no se cura. Porque si te vuelves loco, la sangre se te dispara, hasta que poquito a poco el corazón se te para. Me han dicho que la locura es una enfermedad tan típica de Cádiz, que los gaditanos que no la padecen nunca van al cielo. Pero si se vuelven locos tampoco se van, porque juntito al mar se quedan para siempre, cantando las coplas de la tierra mía. Que el levante es el veneno donde se disuelve, y al que lo coja lo vuelve loco de alegría. Por eso la locura es la sabia tortura, que si no se remedia cura la miseria de los gaditanos. Y como la locura, nuestra miseria pura, cuando la padecemos y no la tenemos, pues no la inventamos. Por eso la locura, esta locura de aquí, si es verdad que no se cura y sale por favorero. Si algún día yo me muero, loquito me quiero, morir.